El otro día conversando con unos amigos, uno de los jóvenes de esa familia, me preguntó, estaba oyendo el programa de radio y me dijo, ¿y por qué estamos hablando tanto de la segunda venida de Cristo en Navidad? ¿Y por qué estamos hablando de los profetas y de Juan el Bautista cuando lo que debemos estar hablando es del nacimiento de Jesús, que es lo que estamos celebrando en Navidad? Y bueno, conversamos un poquito y uno de los padres le dijo, yo creo que yo tengo la respuesta a tu pregunta y es porque la Navidad no es un evento por sí solo, no es una fiesta más del año que después que pasa guardamos las decoraciones y las engavetamos hasta el año que viene y nos preparamos para celebrarla de nuevo. No, la Navidad, le dijo el padre, es una historia, es parte de una historia que comenzó mucho antes que ella, mucho antes de la Navidad. Es más que es una historia de amor. Cuando dijo que era una historia de amor, el joven se interesó más y le dice, le pregunta, ¿una historia de amor? El padre le dijo, sí, una historia de amor en la cual estás tú. Es una historia de amor. La Navidad es una historia de amor, del amor de Dios. Y parece que Nancy y yo nos pusimos de acuerdo a hablar del principio, de los principios, de ir a Génesis. La Navidad es una historia de amor que empieza en el principio, con la creación de Dios. Con la creación de Dios, Dios creó en su creación la humanidad y en esa humanidad nos creó a nosotros, a ti y a mí. Es una historia que comenzó en la creación cuando Dios se convirtió en padre y madre, al dar a luz, al ser viviente a su imagen y semejanza. En ese mismo momento, cuando por el aliento de Dios surgió el primer hombre y la primera mujer, comenzó la relación más hermosa que existe en el mundo, la relación de Dios con sus hijos y con sus hijas. La relación de amor de un Dios con nosotros, contigo y conmigo, porque somos parte de eso. La relación de un Dios creador, padre, madre, en el cual estamos tú y yo. Sí, le dijo el padre al joven, esa es la historia y yo quiero que tú la conozcas y que empieces en ellas y reflexiones en ellas para ver cómo es tu relación con ese Dios que te creó y que tú eras parte de eso desde el mismo principio. Tú y yo, nosotros hermanos y hermanas, somos parte de esa historia que no es ajena, no es una historia ajena a nosotros. Como si fuera una novela que estamos leyendo, un libro o un drama que estamos viendo por televisión o en el cine o en el teatro. No, es una historia muy real y personal. Es una historia en la cual nosotros somos sus personajes. Nosotros somos sus personajes. Es de esa historia, es de esa historia de la cual me gustaría que nosotros reflexionemos hoy. De esa historia que nosotros somos parte activa, que empecemos a reflexionar unos y otros, remontándonos de nuevo, siglos atrás, al momento mismo de la creación donde empezó todo, donde se hizo la luz, la luz que puso orden a lo que era caos en aquel momento. Aquella creación, aquel principio cuando Dios separó los cielos de la tierra. Cuando dio vida a la tierra, al cielo y al mar. Y cuando de una manera muy especial, con su aliento, nos creó a nosotros, a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Pensemos lo que quiere decir eso. Tenemos en nosotros la imagen de Dios. Somos semejantes a Dios. Nos dio de su espíritu. Y desde ese momento comenzó la relación de Dios con la humanidad. Comenzó la historia del plan de Dios para sus hijos e hijas. Que por su creación, por ser creados a su imagen y semejanza, tienen voluntad, libertad para pensar, para actuar, para decidir, para elegir. Propio, por ellos mismos, por nosotros mismos. Tenemos habilidades increíbles para multiplicar los frutos de la tierra y los dones que nos dio el Señor de la inteligencia, la bondad, la justicia y el amor. Ese es el Dios que nos creó. Eso es lo que tenemos. Y Dios dijo que era bueno. Y sí, somos buenos. Porque somos criaturas del Señor. Dios nos creó y nos amó y nos puso en un lugar muy especial en la tierra. Como mayordomos, nos dio potestad sobre la tierra para cuidarla, para amarla. Y nos acompañó en nuestro crecimiento como seres humanos, como hijos e hijas de Dios. Nos acompañó y cuando nos fuimos, cuando decidimos por voluntad propia pecar, desobedecerle, irnos hasta otros dioses, Dios nos amó más todavía. Nos amó más todavía y nos buscó. Nos buscó de una manera diligente para encontrarnos, para redimirnos. Una y otra vez nos guió y enseñó. Cuando estuvimos esclavos, no solamente en Egipto, sino cuando estuvimos y estamos esclavos del pecado, del vicio o de la depresión o del pesimismo o de tantas cosas que a veces vienen a esclavizarnos y a quitarnos el gozo de la vida. Cuando el Señor vio eso, nos amó más todavía. Y nos buscó para redimirnos, para salvarnos. Y llegó al punto tal cuando no oímos a todas las personas que mandó para ayudarnos a los profetas. Uno tras otro, hablándonos de su amor, de la necesidad de volver a Él. Llegó entonces al punto de darnos lo máximo del amor. Decidió venir a nosotros. Se encarnó en la humanidad. La máxima demostración de amor. Se encarnó para vivir con nosotros, para sufrir con nosotros, para alegrarse con nosotros. Para sufrir en su propia carne. Lo que es tener dudas, lo que es trabajar, lo que es tener fracasos, lo que es tener ilusiones, lo que es estar enfermo, lo que es llorar por un ser querido cuando muere. Para sufrir todo eso, vivirlo y darnos a nosotros el poder, la esperanza de la vida verdadera que el Señor vino a darnos y que quiere darnos y que quiere que nosotros gocemos y disfrutemos la vida eterna. Aleluya, sí. Aleluya. Ese es el Dios que nos amó. Esa es la historia de amor del Señor en la cual tú y yo somos parte. Ese es el plan de Dios, el plan que hizo Dios porque no nos quiere dejar allá afuera. No nos quiere dejar derrotados. No nos quiere dejar esclavizados en el pecado, en la muerte. Quiere salvarnos. E hizo poco a poco, desarrolló su plan y en ese plan nosotros somos parte. Soy parte del plan de redención del Señor. La encarnación es el corazón de esta historia de amor. Dios vino a nosotros y no vino de sorpresa. Es decir, Jesús no vino así del aire, como un acto de magia, ¿verdad? Como algunos creen. No, el Señor preparó el camino de Jesús. Vemos cómo usó a Zacarías y a Elizabeth. Demostrando desde el principio que no hay nada imposible para Dios porque esta pareja de ya de edad avanzada, casi ancianos, el Señor les da el gozo de tener un hijo. Y que ese hijo va a ser nada menos y nada más que el que le va a preparar el camino a Jesús, al Salvador. La llegada inminente del Señor y el Señor prepara no solamente con los profetas, con Zacarías y Elizabeth, con Juan. Llama a María, esta jovencita, y le dice que ella va a ser madre del Hijo de Dios. Le anuncia las buenas nuevas, que ella ha sido escogida para esa gran tarea. Y llama a José y le dice, José el prometido de María, y le dice que él va a ser el padre terrenal del Hijo de Dios. Dios preparando los corazones. Dios preparando el camino para la llegada, para la encarnación, para demostrarnos cuánto nos ama. Y cuándo quiere que nosotros tengamos el gozo de la salvación. La gente a veces dice, la vida es dura, la vida es triste. No, Dios no quiere que la vida sea dura y la vida sea triste. Dios viene, se encarna en nosotros para darnos el gozo de ser sus hijos e hijas. Para darnos el gozo de la salvación. Por eso, al mirar el aniversario del nacimiento de Jesús, nos preparamos de nuevo para recibirlo con todo nuestro corazón. Cantando como hizo María, cuando el Señor le dio la noticia, y cuando ella se dio cuenta de lo que ella había recibido, lo que hizo fue postrarse y adorar al Señor, como decía la pastora Jennifer. Adorarle y alabarle, diciendo, engrandece mi alma al Señor. Mi alma al Señor se regocija en mi Señor, porque me ha dado su espíritu. Pues ha mirado a la bajeza de su sierva, porque bienaventurada me llamarán todas las generaciones, porque el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida. Y como María, nosotros también en esta época al prepararnos, tenemos que postrarnos delante del Señor, diciéndole, Señor, engrandece mi alma porque me has mirado. Engrandece mi alma porque has visto a tu siervo, a tu sierva, y la has bendecido por las muchas cosas que has hecho en mi vida. Cuando miramos atrás, y eso es bueno, mirar atrás, ver cómo el Señor nos ha acompañado, no solamente a nosotros, sino a nuestra familia, cómo nos ha ido preparando. Nancy hablaba de su mamá, cómo le preparó el camino a su mamá, cómo ella le preparó el camino a sus nietos, a sus hijos, dándole la fe, dejándoles el legado de la fe, porque ella conoció a ese Dios. Ella tuvo esa relación con el Señor íntima, relación que la hizo vivir una vida de servicio, una vida de amor, una vida de adoración y de alabanza, aún antes de su muerte, diciendo, estoy lista para estar y reunirme con el Señor. Aleluya, gracias a Dios, por ese Dios que se encarnó, que vino con nosotros para darnos el gozo de su salvación. El Señor preparó y nos sigue preparando para recibirlo de nuevo, porque todos los días nace el Señor, porque necesitamos que el Señor no solamente llegó y allá se quedó, no, el Señor sigue llegando, sigue encarnándose en nosotros. Y por eso nos preparamos en esta época de Adviento para recibirlo de nuevo, recibir al Cristo que fue anunciado. Y que fue anunciado, que Cristo fue anunciado. No solamente como le llamamos príncipe de paz, de una manera simbólica, sino escuchemos en el pasaje de Isaías que leyó Miguel. Era el Dios encarnado, es el que vino, el Hijo de Dios lleno del Espíritu del Señor. El que venía con amor, pero también con justicia, es el Dios de amor y de justicia. El que viene a juzgar a la tierra, porque no hay verdadero amor si no hay justicia. El amor viene con la justicia, pero no tenemos que temer la justicia de Dios, porque Él no juzgará según las apariencias, sino que juzgará según el corazón. Su sentencia no es la sentencia que hacen los hombres, porque Él no va a mirar lo que hacemos o no hacemos, por apariencia o por gustarle a alguien, o porque es lo cómodo, porque es lo conveniente. Él va a juzgarnos por aquellos que viven bajo su reino, bajo los valores de su reino, porque lo que el Señor quiere en su amor, en su justicia, es que su reino, ese reino que irrumpió con el día en que Jesús nació, con la encarnación de Cristo, que ese reino de justicia, de amor, de bondad, que la bondad sea una realidad completa para todas las personas, que sea a plenitud el reinado del Señor realizado para siempre. Ese Jesucristo, ese Dios encarnado, que es amor y justicia, dice Isaías, defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde. Su boca será la vara que hiera la tierra, sus labios serán el ventarrón que mate el impío. La justicia y la fidelidad serán el cinto que ceñirá su cintura. El Señor, la justicia del Señor, no es para castigar, es para limpiar, es para renovar, es para poner orden, es para ponernos en la manera, en la igualdad, en la balanza donde todos podemos ser uno, donde todos podemos tener acceso a los recursos de la tierra, donde todos podemos sentir la plena libertad, el pleno gozo que nos da la salvación de nuestro Señor. Es decir, que con la venida de Cristo, el reino de Dios está ya en la tierra. Pero a medida que se desarrolla el plan, ese plan de redención que el Señor tiene para nosotros, ese reino llegará a seguir creciendo hasta el día en que sea completo, y ese es el día, por eso hablamos de su segunda venida. Nuestra esperanza está en la segunda venida de Cristo, porque ese es el día que su reino será completamente realizado. El lobo, dice Isaías, que linda imagen, oyeron bien, el lobo convivirá con el cordero. ¿Es posible eso? Hoy no es posible, pero en el reino de Dios es posible. El lobo convivirá con el cordero. El leopardo se acostará con el cabrito. El becerro y el león y el animal engordado andarán juntos y un chiquillo los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntos y el león comerá paja como buey. El niño de pecho jugará en la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. Nadie mal, nadie le hará daño alguno en ninguna parte de su santo monte, porque la tierra estará saturada del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. ¿Les gusta esa visión? ¿Verdad que es una visión maravillosa? El día en que no haya rencores, que no haya tanta violencia, que no haya crimen, que no haya hambre. El día en que somos todos iguales. ¿Qué linda visión? Y eso no es un cuento, no es un cuento de hadas. El Dios se encarnó, fue hombre como nosotros, murió en la cruz, sufrió, resucitó, para decirnos que nosotros también resucitaremos. Ascendió a los cielos y está sentado a la diez, Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Hasta que el reino sea completamente realizado. Pero mientras tanto, ese Señor que nos dio la vida, nos usa como instrumentos para hacer que ese reino siga cada día creciendo y esté entre nosotros. Porque el reino está entre nosotros. El Señor ha transformado y sigue transformando vidas. Sí, el Señor está obrando, está transformando. El Señor es poderoso hoy, no solamente mañana, es poderoso hoy y nos está usando a nosotros para que nosotros también seamos instrumentos de transformación, instrumentos de su reino. El Señor que nos conoce por nombre, camina con nosotros, lucha con nosotros y nos ayuda a seguir creciendo y llegando a esa vida plena que encontrará la plenitud en el final de los tiempos. El nacimiento que celebramos es el Dios encarnado, el Dios que nos usa como instrumento para que se haga justicia, el que nos llena de su espíritu para poder romper las barreras de los rencores, al antagonismo, las diferencias que hayamos tenido los unos con los otros. De manera que algún día y que hoy puede ocurrir el milagro de perdón de que el lobo pueda convivir con la cordera y el leopardo con el cabrito. Esa es la visión del reino y por eso tenemos esperanza. ¿Se acuerdan de ese himno? Escribió el obispo Pagura. Por eso es que tenemos esperanza. Por eso es que los cristianos tenemos gozo, aún en los momentos más difíciles. Tenemos gozo y esperanza porque somos del Señor. El reino de Dios está con nosotros y lo tenemos allá todavía, más todavía perfecto y hasta Él llegaremos. en el nombre de Dios, en el nombre de Dios. Y nos usa. Me decía una amiga a mí, a Elaine, una muchacha, una joven, una mujer abogada que da su tiempo a los pobres que necesitan ayuda legal y no pueden costearlo porque son muy caros. Ella fue hija, ella me decía, mis padres trabajaron aquí, hicieron, casi hicieron este pueblo, pero mis abuelos, mis bisabuelos eran esclavos de aquí, de este mismo pueblo, en Carolina del Sur. Pero ella dice, cuando yo miro atrás y veo dónde estaban mis abuelos que eran esclavos y cómo nosotros estamos hoy, yo soy abogada, fui secretaria general de la Comisión de Religión y Raza, fui una de las personas ejecutivas de la Universidad de África. Yo digo, cómo hemos avanzado, cómo el Señor nos ha bendecido, cómo el Señor nos ha ayudado a romper barreras de discriminación y de racismo. Pero todavía hay mucho que hacer. Todavía hay racismo, todavía hay discriminación, todavía hay injusticia, pero no es que estamos igual que antes. Tenemos que mirar antes y decir, gracias Señor, porque tú has obrado nuestras vidas y mira dónde estamos hoy. En la época de Adviento, nosotros también tenemos que mirar atrás y decir, gracias Señor, porque mira dónde estaba ayer y mira dónde estoy hoy. Mirar y reconocer cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas, cómo nos ha bendecido. Y no seguir lamentándonos y quejándonos, sino diciéndome, úsame Señor, como le dijo María. Señor, yo soy tu sierva, cumples en mí tu voluntad. Gracias Dios por lo que has hecho en la vida de tus hijos y tus hijas. Gracias por lo que has hecho en mi vida, Señor. Y úsame ahora para yo ser tu instrumento para que otros también te conozcan, para que otros no discriminen a otros, para que otros puedan estudiar y superar los obstáculos de su vida. Úsame, Señor, para que yo pueda seguir trabajando contigo para hacer tu reino una realidad en la vida de los que me rodean. Porque no hay que esperar al día final. El reino puede ser realidad hoy hasta aquel día que va a ser completamente pleno. Pero el reino de Dios puede ser una realidad hoy para ti, para mí y para los que nos rodean. Si nos dejamos usar por el Señor para ser instrumentos de amor, de bondad, de esperanza, de fe, como decía el canto. Tener un fe, una fe que aunque sea como un granito de mostaza, puede mover montañas, puede mover los problemas, puede darnos el poder de enfrentarlos. En el nombre de ese Dios que nos dio la vida. En el nombre de ese Dios que se encarnó, que irrumpió la vida de ese Dios que es el único reino verdadero. El reino de justicia y de amor. El Dios que tiene un plan de redención y de salvación del cual tú y yo somos partes. Gracias, Señor. Gracias porque somos parte de ese plan. Somos parte de tu amor. Este es el tiempo de reconocer como hizo María lo que el Señor ha hecho por nosotros y está haciendo con nosotros. Este es el tiempo de desarnos usar por el Señor. Este es el tiempo de adorarle en la casa, en la calle, en el trabajo, en el santuario. Este es el tiempo de reunirnos todos juntos y decirle, Señor, gracias, te damos, te alabamos y te adoramos. Somos tus hijos, somos tus hijas. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor. Hoy quiero terminar con un poema que me mandó Phyllis May, la esposa del obispo May. Algunos se acuerdan del obispo May que fue obispo de nuestra conferencia. Ya él está en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Pero el obispo May fue un hombre tremendo. Fue el abogado y la voz de algo que él llamaba Holly Bollnes, atrevimiento santo. Él hablaba del atrevimiento santo de irnos y vivir con el pueblo, de que la iglesia fuera una realidad en los barrios pobres, en los lugares donde hay adictos a la droga, en los rincones donde los ambulantes duermen, que la iglesia fuera una cosa real y viva en todos los lugares no solamente en las paredes del templo, sino que nos fuéramos a la calle, a la comunidad, al mundo para traer la luz que es del Señor y transformación. Holly Bollnes, atrevimiento santo, atrevernos en la santidad del Señor a vivir los valores del reino hoy. Porque eso fue lo que el Señor nos trajo. El Señor nos trajo luz, nos trajo nueva vida, nos trajo cambio. Y lo que ella me mandó fue un poema que yo no sé si el Obispo May lo escribió, pero está su espíritu, porque ella mandó a decir que lo mandaba ella y el espíritu de su esposo, el Obispo May. Y el poema dice así, a un mundo a un mundo de tristeza y pesimismo, el Señor le mandó su luz. A un mundo lleno de envidia y de ambición y de egoísmo, el Señor vino a enseñarnos a amar. A un mundo lleno de hambre, hambre de amor y de espiritualidad, hambre de Dios, el Señor vino a alimentarnos. A un mundo lleno de dudas y de desconfianza, el Señor mandó al Salvador para abrir nuestros corazones. A un mundo que rechaza, que se niega a ver en la otra persona a su hermano y a su hermana, el Señor mandó a un Salvador que abogaba por todos nosotros. A un mundo donde necesitábamos vida nueva y libertad, el Señor se encarnó y vivió con nosotros. Con santidad atrevida, la Navidad está llegando, Dios encarnado está con nosotros. Vivamos en el Señor. Vivamos en el Señor. Usemos este tiempo de adviento para prepararnos de nuevo, para rendirle nuestras vidas, para sentir en nosotros el Dios encarnado llegando a nuestro corazón, transformándolo y entonces usándonos para que nosotros llevemos la luz de Cristo, el gozo de que Él está con nosotros y la esperanza de que algún día su reino será completamente realizado. Amén. El Señor es mi pastor nada me faltará el Señor es mi pastor en pastos delicados Él me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre amén. 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 Adiós.